Nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a hacer una armadura de cuero y tintarla de verde lo cual es bastante para caballo, lo cual es bastante fácil y bien sencillo Pues primeramente lo que tu tienes que hacer es conseguir tinte verde que yo supongo ya sabes donde conseguirlo, el tinte verde viene de los cactus en el desierto y de ahí es donde puedes conseguir el tinte verde, lo casinas en el horno y te va a salir el tinte verde Después de eso vamos a craftear lo que es, vamos a necesitar cuero para craftear la armadura La armadura se craftea de esta manera y te va a salir pues una armadura de cuero Después de eso pues pones tu armadura de cuero para caballo en cualquier punto que tu desees de aquí y el tinte verde pues igual también lo pones donde tu desees o en cualquier punto que desees en cualquier puntito que desees de aquí y te va a salir pues la armadura de cuero ya teñida Después de eso nos vamos a buscar nuestro caballo y le ponemos la armadura de cuero al caballo y pues el caballo de tintado de verde se verá de esta manera Así que pues ya sabes un video tutorial rapidito y completo Ya sabes dale like, comento, comparte y suscríbete y nos vemos en el próximo video y sobre todo el video ¡Gracias!